Buenos días. Bueno, lo primero, quiero agradecer obviamente al Instituto Groto Roja y a las dos asociaciones, a TED y a FELMA, la invitación que nos han cursado para estar hoy aquí, pues en este día yo creo que es bueno, presentación de una guía de soluciones constructivas, que es evolución de una guía anterior, y que nosotros pues entendemos o valoramos siempre muy positivamente este tipo de actividades que desde el sector se realizan para, digamos, caracterizar los productos, sus prestaciones, etcétera, y de esa forma generar una vía, un puente, para la, digamos, verificación del código técnico, que es lo que reglamentariamente obviamente nos ocupa. Sin más, quisiera trasladaros una serie de ideas muy básicas y, digamos, cortas, porque el tiempo evidentemente lo requiere. Y aprovechando que además hace muy poco cumplimos diez años del código técnico de la edificación, estamos un poco de celebración, y también que, bueno, está muy de moda lo vintage, pues he decidido traer presentaciones o trozos de presentación que ya hacíamos hace unos años y que yo creo que enfocan bien el problema y ponen un poco de manifiesto la situación que ya preveíamos en aquel momento y que, por suerte, digamos, el dinamismo del sector va dando justa respuesta a lo que en aquel momento se preveía. Esta presentación es del año 2007, poco después de salir el código técnico de la edificación, donde ya entendíamos que, si bien no era un documento reglamentario necesario, era muy conveniente que hubiera un catálogo de elementos constructivos. Habíamos evolucionado hacia un documento en base a objetivos o prestaciones. Empezaban a aparecer unas exigencias mucho más genéricas, mucho menos relacionadas con el producto. Los documentos ya carecían de esos anexos que tenían anteriormente, donde estaban caracterizadas las soluciones y parecía que había como una especie de elemento que le faltaba la otra cara de la moneda, ¿no? La otra cara de la moneda, que es, obviamente, las prestaciones que tienen que dar los productos, las prestaciones que tiene que identificar el sector y que, combinadamente con el conjunto de exigencias, pues tendrán que ser, obviamente, superiores a las anteriores para verificar el código técnico. En aquel momento, lo que se planteó fue un catálogo de elementos constructivos que intentaba, pues, un poco caracterizar esas prestaciones de los diferentes elementos constructivos más habituales en el ámbito de la edificación y de una forma genérica para poder dar respuesta, como digo, a esa segunda parte de la moneda. Es decir, por un lado, había unas prestaciones que caracterizar y que, además, afectaban a diferentes requisitos. Es decir, eso también nos parecía un tema muy preocupante. El código técnico se venía desarrollando y se ha desarrollado y sigue siendo así por requisitos. Es decir, baja como en vertical, pero no son cajas estancas. Obviamente, las soluciones constructivas son únicas, la fachada es una sola y tiene que dar respuesta a las condiciones acústicas, a las condiciones de salubridad, a las condiciones de incendio, etcétera, etcétera. Y ese carácter integrador, ese, digamos, del edificio, pues era, de alguna forma, la prueba del algodón de que el código técnico, en cuanto a sus exigencias reglamentarias, había sido correcto, ¿no? Evidentemente, en algún momento se acusó de falta de transversalidad. Nosotros creemos que el código técnico sí que tiene esa transversalidad y lo que busca son horquillas en las cuales los fabricantes puedan presentar productos que, de forma sinérgica, permitan dar respuesta a los diferentes requisitos reglamentarios. Entonces, insisto, dio lugar a ese catálogo de elementos constructivos donde para cada solución constructiva básica o típica aparecían un conjunto de prestaciones que, inicialmente, se preveía que podía cubrir más prestaciones de las que, en último término, se incorporaron en el documento. H y HR fueron las básicas. Pero, vamos, siempre pensamos que podía haber otro conjunto, digamos, de prestaciones siempre que fuera necesario ir incorporándolas para dar esa información complementaria. Es importante, también, a la hora de hacer un poco de historia, ver cómo se gestó este catálogo de elementos constructivos y, de esa forma, ver cómo la evolución que está siguiendo es la lógica y la natural, ¿no? En aquel momento, digamos, para generar este conjunto de prestaciones genéricas, digamos, de cada una de las soluciones constructivas, al margen de utilizar procedimientos analíticos, campañas experimentales, etcétera, etcétera, el elemento fundamental y básico fue los datos suministrados por los fabricantes. Es decir, los fabricantes son los que conocen realmente sus productos, son los que pueden y tienen documentación suficiente a partir de los mismos para poder, digamos, establecer este conjunto de prestaciones, y fueron el elemento básico sobre el cual pivotó toda la caracterización de las mismas de cara a su inclusión dentro del código técnico de la edificación, del catálogo, perdón. Y, de hecho, el elemento, digamos, aglutinador de toda esa labor fue la asociación, la Confederación Española de Productos de Construcción, CEPCO, que agrupa a múltiples asociaciones y que fue la que permitió, pues eso, hacer un elemento que, si bien era conservador, eso era una hipótesis de partida, queríamos que, bueno, que los elementos cubrieran todo el agarico de soluciones, toda la horquilla de soluciones, pero también, digamos, reflejaba la situación real del mercado, la situación actual de aquel entonces, ¿no? Pongo también esta dispositiva simplemente para destacar que dentro de ese conjunto de asociaciones que participaron de forma muy activa en el desarrollo del catálogo, pues como no puede ser de otra forma, estaban a TED y a FELMA, que, evidentemente, han seguido luego trabajando con posterioridad en todos estos temas y han dado lugar a esta guía, entre otros múltiples documentos, que, evidentemente, pues son una evolución positiva de lo que en aquel momento se generó. Yo creo que estamos en el momento de dar el salto. Nosotros habíamos generado ese catálogo, que es como el paracetamol, el elemento genérico, ese que recetan los médicos, pero la verdad es que yo creo que el sector lo que requiere es, ya no los genéricos, sino los elementos con nombre y apellidos, porque cada uno tiene caracterizaciones concretas. El abanico de respuestas o de prestaciones que dan cada producto son diferentes. Están muchas veces relacionados con diferentes tipos de fabricantes o con diferentes productos. Y en ese sentido tiene que haber una evolución, que es la que está habiendo, racional, desde los catálogos de elementos genéricos, como el que nosotros tenemos, bueno, el que nosotros, el que teníamos conjuntamente con el Instituto de la Toroja, que sigue, digamos, trabajando sobre él, pero, insisto, ya dar paso a otros elementos, como la Guía de Soluciones Constructivas, desarrollada por Ate y Afelma, u otros muchos documentos que están apareciendo en el mercado, y que, racionalmente, lo que hacen es, digamos, profundizar mucho más en esa caracterización, llevar a un punto más arriba ese elemento, y, digamos, pues, concretarlo más. Yo creo que, además, tienen una potencialidad mucho mayor que el catálogo, que, evidentemente, pues, se quedaba en lo que tenía que ser, que era una mera descripción de prestaciones, pero hay un conjunto de situaciones que son fundamentales para garantizar estas prestaciones, como son los temas de detalle constructivo, de ejecución, de mantenimiento, etcétera, etcétera, que son cuestiones que están, además, ya muy relacionadas con cada producto concreto y que tienen que venir del sector industrial. Entonces, en ese sentido, yo creo que esta guía introduce temas que, digamos, suponen un salto cualitativo con respecto a documentos más de caracterización de soluciones, como son todos los temas de detalles constructivos, de temas de ejecución, etcétera, que, sin duda alguna, colaboran a, digamos, generar una construcción con ese tipo de elementos cada vez de mayor calidad. La segunda reflexión que quería hacerles es un poco algo que, también, esta diapositiva, pues, es de un poquito posterior, del año 2013 o 2014, un día, digamos, un año para la celebración del Día Mundial del Ruido, pues, nos planteamos un poco cómo se estaban, digamos, visualizando las exigencias reglamentarias del Código y he de reconocer que a mí me llamaba un poco la atención cómo parecía que cada vez, por ejemplo, cuando hablábamos de rehabilitación, hablábamos de rehabilitación energética o acústica o tal, y decías, pero bueno, si cuando rehabilitamos el edificio y lo tocamos, lo que estamos mejorando son su conjunto de prestaciones, ¿por qué no las ponemos en valor? Y, de alguna forma, pues, traigo aquí una diapositiva que tiene una imagen del documento DBHR, que era de acústica y en el cual se intentaba identificar cuáles eran los puntos de transmisión por flanco que había entre las diferentes unidades de uso, pero que perfectamente podría valer para otro documento, como el documento energético, cuando nos referimos a los temas relacionados con robo de calor, ¿no? Es decir, todos los temas de las exigencias reglamentarias que se establecen entre unidades de uso, tanto en vertical como en horizontal, en el Código Técnico, en la parte energética, para evitar esa situación, digamos, de cuando uno está ocupado y otro desocupado, que se produzcan pérdidas energéticas significativas, pues, al final, no es sino el mismo proceso que en acústica, lo que pasa es que, en medio de robar calor, robamos ruido, es decir, que, bueno, pero, en definitiva, no deja de ser lo mismo. Y los elementos que estamos interponiendo no dejan de ser también los mismos, al final son el elemento divisorio, el elemento de forjado, etcétera. Con lo cual, es fundamental que también desde el sector industrial se haga ese esfuerzo de intentar ver los productos como un conjunto, o como un elemento que da un conjunto de prestaciones y que las intenten identificar, pero, sobre todo, poner en paralelo, porque cuando uno está diseñando un elemento tiene que tener, tiene, por un lado, todas las exigencias de forma conjunta y tiene que tener también todas las respuestas de forma conjunta. Si no, evidentemente, pues, habrá una tendencia a utilizar los productos según clasificaciones más o menos obsoletas de este es un aislamiento acústico y solamente eso, y parece que no tiene capacidades para desarrollar otro tipo de funciones, o este es un elemento estructural, o este es un elemento de cualquier otro tipo. De hecho, si uno mira los catálogos de los diferentes fabricantes es sorprendente como un mismo producto, como puede ser una ventana, y además por el mismo fabricante está en las páginas web puestos en un lado hablando de los temas energéticos y hablando de la rotura del puente térmico, etcétera, etcétera, y para ver la parte acústica tiene que irse a otra página web donde empieza a hablarle de la importancia del cambio de ventanas para la cuestión acústica. Creo que es necesario integrar estos aspectos, creo que los catálogos de elementos constructivos y este tipo de guías son elementos vitales para poder hacerlo y yo creo que se supondría un avance significativo con respecto a la situación que tenemos actualmente. Y ya, para no dilatar tampoco mucho mi intervención, que quería que fuera corta y además para dar paso a la segunda parte que es la realmente importante, también otra reflexión sobre qué ocurre cuando tenemos que casar, como hemos dicho anteriormente, las exigencias con las prestaciones. En definitiva, lo que tenemos que intentar es encontrar un punto de conexión que nos permita enchufar esos productos dentro de un código técnico que establece unas exigencias reglamentarias en términos mucho más genéricos y cuando tenemos normativa europea o normativa nacional que es capaz de identificar esas prestaciones, caracterizarlas y concretarlas en niveles, clases, números, etcétera, etcétera, ese proceso de conexión es casi inmediato. Es decir, el código técnico obviamente toma como elemento de referencia, como no puede ser de otra forma, las normas armonizadas europeas, regula en base a esos elementos, a la E, la I, cualquier otra característica que a ustedes se les ocurran y si los materiales o los productos vienen con esa identificación pues evidentemente la traslación es casi inmediata. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es evidentemente que el sector innova y además es bueno que el sector innove. Cada vez más las necesidades que se derivan de las demandas de calidad de la sociedad o de las puras demandas derivadas de directivas europeas o de compromisos internacionales como la cumbre de París, etcétera, pues nos obligan a tener mayores prestaciones en el edificio y consecuentemente los elementos que lo constituyen y eso significa pues innovar. Es decir, la innovación es una condición digamos per se de la propia construcción sobre todo en el proceso actual. Entonces, estos productos que yo más que innovadores porque parece como es positivo llamarles innovadores pero muchas veces productos más convencionales pero que no están bien definidos para determinadas prestaciones porque no hay unas normas pues parece que están ahí en un camino de nadie o en un terreno de nadie yo lo ampliaría esto de innovadores a productos en general no normados aquellos que no tienen una caracterización digamos de una forma clara mediante un documento normativo nacional o europeo. Para estos casos que insisto son intrínsecos a la propia construcción son elementos digamos ya se contemplaron algunos aspectos dentro del código técnico de edificación. concretamente el código técnico en la parte 1 en el artículo creo recordar que es el 5 el apartado 2 ya habla de la necesidad o de la posibilidad de que al margen digamos o sin perjuicio del mercado CE establezca se podrán establecer características técnicas a los productos equipos o sistemas que se incorporen. A veces esa innovación tiene que estar reglada o tenemos que ponerle alguna vía de entrada alguna vía de conformación por decirlo de alguna forma para garantizar digamos que cumple unas determinadas prestaciones con los niveles de seguridad adecuados es decir pongo por ejemplo en valor el tema de las cortinas cortafuegos que es uno de los elementos que es objeto digamos por regulación de estar integrado dentro de ese concepto de necesidad de caracterización específica para su posible incorporación a obra pero no solamente poníamos la problemática esa que podía generar el código al poder pedir exigencias que no estuvieran dentro del ámbito normativo convencional sino que también dábamos la posible solución de hecho pues hablábamos en el código técnico de la posibilidad de que digamos la demostración del cumplimiento del código se pudiera hacer en el caso de esos productos que no tienen una norma específica digamos que los caracterice correctamente o que los caracterice de acuerdo con las exigencias que se dicen en el código técnico pues se realizaran las evaluaciones técnicas de idoneidad esas evaluaciones técnicas de idoneidad lógicamente no es sino una generalización de algo que esta casa ya venía realizando desde hace mucho tiempo que son los documentos de idoneidad técnica que es un elemento que ha sido clave para la innovación dentro del sector de la edificación y que en el caso del código técnico lo que intentaba era generalizarse digamos pues para que como concepto básico pudiera ser desarrollado por todos aquellos organismos que por parte de las administraciones públicas competentes fueran reconocidos en ese sentido bueno pues el código técnico de la edificación en su registro ya ahí aparecen pues esos productos algunos de ellos como es el caso de las cortinas también aparecen esos elementos o esas instituciones que son capaces o están validadas para realizar esa evaluación técnica favorable de idoneidad y aprovecho aquí para decir que curiosamente no aparece el documento de idoneidad técnica pero no es porque no esté autorizado que sí que lo está obviamente sino porque ya lo estaba con anterioridad y realmente pues es un tema que subsanaremos en breve para que quede claro que evidentemente es y no puede ser de otra forma uno de los elementos a los cuales nos referimos cuando hablamos de evaluación técnica favorable de idoneidad uno de los organismos que puedan darlo en definitiva cada vez más se pone de manifiesto que hace falta entre los fabricantes y la administración cuando regula entre las exigencias elementos intermedios y en ese caso el papel que puede jugar que está jugando de hecho el Instituto de Ciencias de la Constitución de la Doctora Roja es especialmente importante es necesario que ellos que además en su caso como elementos de colaboración de la administración para el desarrollo técnico de nuestros documentos conocen perfectamente cuáles son las exigencias reglamentarias y de dónde han nacido puedan a la vez ayudar a los fabricantes en ese proceso de identificación de sus prestaciones para poder dar cumplimiento a las exigencias reglamentarias ese doble papel que juegan de conocimiento de la administración conocimiento del sector les convierte evidentemente en un elemento clave dentro de este proceso en ese sentido cabe destacar que este documento de guía pone de manifiesto muy claramente como ese proceso de colaboración a tres bandas da lugar a este tipo de elementos que yo insisto creo que son muy positivos y yo ya pues con esto terminaría y daría la palabra a Juan o le cedo la palabra a Juan que es la persona que luego pues tratará un poco de seguir con estas reflexiones ¿no? muchas gracias